¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito en esta tierra? Tal vez no sepas qué es, no hayas encontrado tu lugar o Dios aún no te lo haya mostrado. Pero déjame decirte esto. Dios ya te ha dicho parte de tu propósito aquí y lo tienes escrito en la Biblia. Es muy directo. En Marcos 16, 15, leemos que «Id por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura». Eso es lo que nos dice Jesús. Fácil, ¿verdad? Puedes pensar que esto es sólo para personas en el ministerio, pastores, evangelistas o cristianos que han estado en la iglesia por mucho tiempo. Pero la verdad es que no tienes que estar en el ministerio, no tienes que ser pastor en una iglesia, maestro, evangelista. Sólo tienes que ser cristiano, tener un testimonio, saber lo que Dios ha hecho por ti y ya está, listo. Estarás listo para difundir en el Evangelio. Esa es tu vocación. Dondequiera que estés en la vida, no importa tu edad, si estás en la escuela, si eres un abogado, un enfermero, un camionero, no importa. Hagas lo que hagas, tienes que incluirlo. Estás llamado a hacer una diferencia en la vida de alguien. Así que empieza donde estás y estoy seguro de que Dios te va a seguir mostrando lo que viene después.